Desde el centro de Sudamérica, mi amado Paraguay, I am Miriam Arevalos, I am Toni Wynne Arsol, y represento a la gloriosa y hermosa Paraguay woman. Desde chiquita, fui muy inquieta por aprender cosas. Es por ello que mis padres me inculcaron ser siempre perseverante y activa. Por ende, practico deportes como el tenis, crossfit y la natación, así como la danza, que es una pasión para mí. Además de ser modelo profesional, soy licenciada de Relaciones Internacionales. Mis adoraciones y ejemplo de vida son mis padres. Dicen que soy parecida a mamá. Ella es mi mejor amiga, cómplice en todo. También una excelente cocinera. Su sopa paraguaya es insuperable. Papá es mi maestro. Siempre me enseñó que no existen las coincidencias, sino que uno debe mover las piezas y pensar estratégicamente para trazarse un camino. Si tengo un carácter fuerte, emprendedor y por sobre todo competitivo, es gracias a mis dos hermanos mayores, que en vez de resguardarme, siempre me la pusieron difícil. Por eso los quiero con el alma. Paraguay es sin dudas una tierra exótica, de extraordinaria riqueza multicultural. Esta es una gran oportunidad para mostrar a todos cómo valioso es mi país, mi gente, mi cultura. Por esta razón, deseo ser un embasador verdadero mundo y dar a todo el mundo mi voluntad y compromiso a todos. Esta soy yo. Estas son mis raíces. Mi hogar. Mi hogar. Mi hogar. Mi hogar. Mi hogar. Mi hogar.